Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Hans Van Aken, es un jugador de objetivos, no piden mucho, es bastante sencillo sacarlo, el jugador es 1.95 elevado a 1.45, si se nota la altura, el jugador es muy físico, no despega muy rápido en velocidad, de repente gira bien, de repente le cuesta, de repente tiene otros movimientos, de repente no, hay cierta intermitencia y el factor común de muchos detalles que tiene, tiene que ver con la altura y el físico, dos partidos jugados, tres goles anotados, una asistencia, creo que fueron goles, fue un gol, recuerdo los goles, fue un gol, se desarrolló la jugada, le solitaron el pase, definió bien, y los otros dos goles fueron a balón parado, que le pega bastante decente a balón parado, no se me da mucho esa parte, pero anotó buenos goles, una asistencia, creo que esta parte de la asistencia, creo que va a ser más lo que vas a buscar, de este jugador, pero ahorita hablamos de eso, medio centro ofensivo, medio centro y medio centro ofensivo, como medio centro ofensivo, no lo recomendaría, porque si necesitas un jugador que gire bien, porque, porque está básicamente pegado a la línea defensiva, entonces, si le das el balón al jugador y no tienes, una de dos, si tienes la habilidad de saber hacia donde girar, cómo y cuándo girar, adelante, pero si eres como yo, que le cuesta, probablemente lo mejor sea ponerlo como un medio centro, de hecho, yo lo estuve utilizando como un box to box en esta formación, sale, y no es el mejor defensa, del mejor medio centro del mundo, pero tiene buenos pases, que es a lo que vamos, el ritmo 91-89 no está mal, en cuestión de tiros, le falta fuerza de tiro, le falta tiros largos, pero se lo puedes dar afortunadamente, en cuestión de pases, creo que está bastante bien, 95-92-90, pase corto, pase largo de efecto, y buena visión, y más los estilos de juego que tiene va a ser un jugador que va a recibir el balón, y va a tratar de salir, de hecho, en el review van a ver muchas jugadas en donde el jugador recibe y suelta, recibe y suelta, ¿por qué? porque la velocidad y la agilidad no se le da, 86 de reacciones, 97 de compostura, no entiendo, o sea, el S-97 de compostura debería de compensar bastante bien, pero sí, 86 de reacciones, 81 agilidad, 80 de balance, aunque mejores estos detalles, no le da, sale, en cuestión de defensa, tiene, tiene defensa, 84, no va a ser de nuevo algo que vaya a ser constantemente, pero ahí está, 99 energía, no tengo quejas, buena fuerza, buena agresividad, y en estilos de juego, tiro potente y balón parado, ahora entiendo por qué le pegó bien de balón parado, pase balístico, pase el espacio y pase largo, todo por el centro, sale, si quieres recibir y soltar el pase para seguir desarrollando la jugada, adelante, si quieres saltar la línea, pues tienes esa parte de pase largo, si es que está bien posicionado, tiene encarador y tiene abarrida, cosa que yo siento que no va a ocupar, y encima tiene implacable plus, que aunado al 99 de energía, pues bueno, no se te va a cansar, una, por el estilo de juego, dos, por la energía que tiene, y tres, porque no lo vas a hacer correr, le cuesta al jugador correr, con respecto a si vale la pena o no, creo que sí, por la media, por la nacionalidad, quizás, la liga y el equipo quizás, no, es la única carta especial que ha sacado este jugador, y de nuevo, te puede servir si vas iniciando en el juego, pero no esperes mucho, o sea, si lo vean divisiones bajas, como del 10 al 6, pero ya del 6 en adelante, si ya empieza a buscar algún otro, no porque no pueda funcionar, sino porque probablemente es, vayas en la curva de aprendizaje, entonces sí necesitas algo mejor, con respecto al jugador, cabe aclarar que lo estuve utilizando en artista, en controlado, no le da, sale, controlado, lento y le ayuda un poquito más para las, las, las carreras, controlado es un poquito más para el aspecto de, quizás el control del balón o el movimiento, le di mayormente prolongado, sale, o principalmente prolongado con alcohol, y de nuevo, no es un jugador para correr, no es un jugador para hacer movimientos hábiles o regates, es más para desarrollar la jugada, o sea, el enlace entre la defensa y la ofensiva, entonces, pero bueno, vamos a mostrar lo poco que hicimos con el jugador dentro del juego, de regreso. ¡Ah! Escutísimo! ¡Muchas gracias al toque! ¡ läh, por favor! Bueno ¿Hm? ¿Hm? Hago mucho tiempo para hacer ciertas cosas De repente gira bien, de repente tarda un poco De repente se mueve bien De repente el movimiento con el joystick es bueno De repente no No sé No es una mala carta, pero seamos sinceros No es tampoco El mejor mediocampista del mundo Ok señores, si les gustó el review Conceden suscribirse al canal Si llegan a usar la carta Déjenme la caja de comentarios que les ha parecido Esto para que otras personas que ven estos videos Decidan con un poco más de información Si hacer o no la carta Para mí, pues sí Sí, por la media Tener un jugador especial de otra liga Probablemente no lo vayas a ocupar Pero seamos sinceros Es más por el aspecto Es más por el aspecto de que lo puedes ir desbloqueando Conforme vas jugando tus juegos normales O haciendo otros objetivos Más que por el jugador La media si te sirve Pero Un tanto sospechoso Pero bueno Sería todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!